¡Más gracias chicos por acompañarnos esta tarde! ¡Me caigo! ¡Felicidad! Estamos listos para cagarnos de risa Amigos ya estamos aquí en Televisa esperando a que nos den acceso a... ¿a dónde? ¿Telete? Me caigo de risa Me caigo de risa ¡Claudia Sheinbaum! ¡Claudia Sheinbaum! ¿Qué onda? ¿Ya? ¿Ya se van los combustros? ¡Claudia Sheinbaum! ¡Claudia Sheinbaum! ¡Claudia Sheinbaum! ¡Claudia Sheinbaum! ¡Claudia Sheinbaum! ¡Estás listo para mi experiencia? ¿Ya me caigo de risa? Ya, vamos a hacer un live en Tik Tok. Estamos listos para cagarnos de risa. Eletrixon, expunga su corrido. Estamos aquí en 3, me caigo de risa. Nos dejaron afuera de los ángeles. Eletrixon. Está muy bueno. Muy bonito el ambiente. Eso no me dejaron pasar enfrente. Aprovechamos. Por tu casa. O sea, pasa esto. Ahí está el Tik Tokos. El Sejón. El Milton. Y yo me quedé aquí a la verga. Cuidado. Estamos... ¡Ey! 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 ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué pesado, eh! ¡Qué pesado, eh! ¡No me regreso! ¡No me bajes! ¿Cómo están mis camarógrafos? Bien. Ya le hablaste a tu mujer. Que vas a empezar a grabar. Ok. De este lado. Póngale un banquito. Es que también no manches. No me bajes con tres. Toque uno. Cinco. Cuatro. No me voy a tomar el favor. Y he ya. Es que tal... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!